Pikachu Pikachu Mi amigo extrañable Jesús Hermano adorable Vamos a jugar Porque tenemos que ganar Para poder dejar atrás a los demás He aprendido a defender Sin dejar de ver Que el momento al fin llegó Y no hay que esconder No hay por qué ceder Pues no hay nada Que temer Y tú y yo Eso nadie Lo cambiará Pues en el mundo Pokémon Nos ambos tienen que aprender Que hay que luchar Por un ideal Pikachu Mi amigo incomparable Eres tú Al que yo le digo ahora Va a estar aquí Pues yo contigo venceré El desafío que muy pronto encontraré Pikachu Mi amigo extrañable Eres tú Hermano adorable Vamos a jugar Porque tenemos que ganar Para poder dejar atrás a los demás Y yo nunca dudaré Si tú estás aquí Dedicarnos A triunfar Somos un gran par El juego hay que ganar Nadie nos podrá Parar 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 Gracias por ver el video Pikachu, amigo incomparable Eres tú, al que yo digo ahora para estar aquí Hoy yo contigo me enteré, el desafío que muy pronto encontraré Pikachu, somos tú y yo Tú y yo por ti abrigo, tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo